Hola, muy buenas a todos chicos de esta forma en otro video más para el canal Vídeo muy cortico pero muy importante para el futuro de Warzone en la temporada número 4 Pero recuerda antes que nada si eres nuevo suscribirte y activar la campanita para que estés entrado en todo lo que subo al canal Hace unos días salió esta imagen donde podíamos ver una pequeña parte del nuevo mapa que se va a venir en esta temporada 4 de Warzone No sabíamos si era real, si no era real, porque como tal Activision no había confirmado nada Lo único que sabíamos era que esta era la imagen del supuesto mapa y abajo se cambiaba la fuente de Warzone Y Warzone ya no se llamaba Warzone 2.0 sino solamente Warzone Hoy en este momento 7 de Junio se acaba de confirmar por Party Activision que esta imagen era real y este es el nuevo mapa de Warzone Y Warzone ya no se va a llamar Warzone 2.0 sino Warzone a secas con esta fuente que están viendo acá Esta imagen la acaba de subir Call of Duty a su cuenta de Twitter Lo cual nos confirma que primero Warzone está en un estado terrible y por eso le van a cambiar el nombre Y segundo le van a cambiar el nombre Ya no se va a llamar Warzone 2.0 sino solamente Warzone El Warzone 1, Warzone normal, como ya saben se llama Warzone Caldera así que no tiene nada que ver Pero el Warzone 2 le quitan el 2 y se va a volver a llamar Call of Duty Warzone Habrá que esperar el 14 de Junio para esta nueva temporada a ver que tanto van a meter, que tanto van a cambiar Porque el juego la verdad está en un estado muy deplorable Así que nada solo queda esperar al 14 de Junio a ver que van a sacar o a el roadmap o la hoja de ruta Que a lo mejor puede salir hoy o mañana a ver que nos va a traer esta nueva temporada Así que nada recuerda que si te ha gustado este video dale like, suscribirte, activa la campanita para que estés entrado Y todo lo que subo al canal y nos vemos en la próxima ¡Gracias!